Buenos días, mi nombre es Stanmark Alcadilla y yo les estaré hablando sobre el experimento de Spenman. Hans Spenman fue uno de los primeros biólogos en experimentar para decidir entre las dos posibilidades de experimentos realizados por Ruggs y Drisch para el año de 1914, ya que utilizó el cabello de un niño siendo la ligadura más fina que encontró. Pero para llegar a este punto hablaré primero sobre los experimentos anteriores. William Ruggs en 1888 intentó averiguar cómo se generaba un individuo en un huevo. Realizó un experimento con huevos de rana que se acababan de dividir, destruyendo una de las células y observando el desarrollo de la otra. Lo curioso es que siempre obtuvo medio embrión, a veces la parte delantera como otras veces podía ser la posterior, incluso de manera longitudinal. Ruggs concluyó que el huevo tenía toda la información para formar un embrión, pero después de la primera división solo conservaban parte de esta información. Y luego está Hans Brisch que para 1900 repitió este experimento de Ruggs, esta vez con huevos de erizo de mar, y tuvo distintos resultados, ya que en lugar de destruir una de las partes, la separó y observó que cada una desarrollaba un embrión completo. Los resultados contradictorios llevaron a otros biólogos a que realizaran nuevas experiencias con dicho experimento. Aquí es donde entra Hans Spenmann, que construyó un huevo de salamandra antes de su primera división. La mitad con el núcleo se dividió normalmente, mientras que la otra no. Spenmann introdujo un núcleo a la mitad y luego la terminó de separar de la otra. Esta empezó a dividirse dando lugar a un embrión completo y distinto. Una prueba más de la hipótesis de que cada célula tiene la información necesaria para formar un organismo completo llega en el año de 1960, cuando Stewart demostró que se podía producir una planta de zanahoria de solo una célula de zanahoria adulta. Muy poco después llega J.B. Gordon de Oxford, que realizó un experimento similar con las ranas. Extrajo el núcleo de las células de renacuajos y los introdujo en huevos anucleados, formando en muchos casos adultos normales. Muchas gracias por su atención.